Un rascacielos orgánico. Proyectado en 1971 y acabado diez años después, el edificio que realizó Francisco Javier Saenz de Oiza para el entonces Banco de Bilbao conserva su reputación de ser el rascacielos más elegante de Madrid. Su estructura orgánica, dos núcleos verticales de hormigón sostienen grandes voladizos cada cinco plantas sobre los que se levantan los pisos intermedios gracias a pilares metálicos, condiciona su aspecto exterior con su inconfundible ritmo vertical y la piel continua y fluida de esquinas redondeadas que permite vistas desde todo el edificio. Es la pieza más destacada del conjunto Azca, centro comercial y de negocios en el norte del ensanche madrileño, proyectado en los años 60 y construido en la década siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.